Yo no puedo olvidar el amor que tú me dabas, pero tú te vas, no quieres más de mí. Quisiera verte a mí, vela, junto a mí, para vivir. Yo no puedo olvidar la calor de tu caricia, siempre pienso en ti y yo me muero. Yo no puedo olvidar la calor de tu caricia, siempre pienso en ti y yo me voy a morir de soledad. Vivir, no puedo más sin tu calor, vivir, no lo quiero más. Sin ti, no sabes que me voy a morir, sin ti, sin ti he sufrido. Yo no puedo olvidar la calor de tu caricia, siempre pienso en ti y yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco, si tú miras más yo sin ti me voy a morir. Me voy a morir, mi soledad. Vivir, no puedo más sin tu calor, vivir, no lo quiero más. Vivir, no lo quiero más. Vivir, no sabes que me voy a morir. Vivir, sin ti, sin ti he sufrido. Vivir, no puedo más sin tu calor. Vivir, no lo quiero más Sin ti, no sabes que me voy a morir Sin ti, sin ti es sufrir Vivir, no puedo más en tu calor Vivir, no lo quiero más Sin ti